Los directos los hago en mi canal de Twitch, enlaces en la descripción. Entonces encontré de la última que vimos, sí que es verdad que encontré como, o sea, me enviaron como un pequeño extracto de la cena que nos faltaba por ver, o de una de las dos cenas que nos faltaba por ver, que una de ellas era la de Ilenia, que es lo único que vamos a poder ver ya de esta saga de invitados, ¿no? De estos cinco. Pongo un poco de contexto, esto me imagino que sería justo antes de ir a la casa del peladito, fue una puta mierda de edición, no dieron mucho juego, este no paraba de dar la turra de que si la gente no era original, se lo tomó súper en serio y copió platos del hotel, la duquesa hizo una mierda de platos y su casa estaba, parecía la casa de Marujita Díaz, pero de AliExpress, el pelado hizo un menú temático de Star Wars, si no me equivoco, a la Bienqueda y a Ilenia no lo hemos visto, no sabemos qué sirvieron. Y esto parece que es la sobremesa, vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve. Parece que ya han comido, ¿eh? Ah, pero es la comida final. Vale, 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 pues vamos a poder ver las últimas puntuaciones y quién ganó, ¿no? Entiendo, no lo sé. Concursando. Claro, pero que no hice nada extra. Eso es. De lo que hago normalmente. Que se nos pareció menos creíble. Está súper afónico, ¿eh? Que se nos pareció menos creíble. No, yo por ejemplo la de Raúl me pareció la menos creíble. ¡Hala, ya lo ha dicho! ¿Por qué? Que me pareció estar en un restaurante. ¿Eso lo hace poco creíble? Es que tú hiciste a ti un chándwich tío de sobrasada y filadelfia cabronazo. Esa noche tendrías que haber dormido en el calabozo. Yo hago todo lo posible por sorprender a la anfitrión. Pero yo pienso que tú eso no lo sueles hacer con tus amigos, todas y tal cual. Que no, pero porque no suelo participar en un programa de televisión en el que se basa en ser anfitrión y cocinar. Hombre, evidentemente que no. Por eso te digo que me ha parecido menos creíble. O sea, evidentemente, yo no tenía... Yo no suelo montar esa mesa tan espectacular, ni suelo llamar floristas todos los días. No, desde luego. Hostia, estos dos se miran ahí como mal rollo, mal rollito, guu. Raúl ya tenía yo ganas de decirle lo que pienso. Si yo en mi casa no hubiera tenido platos y no los hubiera comprado... El buen rollito se acaba, ¿eh? Si no hubieras tenido platos, los hubieras comprado. Creo que es una verdadera gilipollez lo que ha dicho, porque si uno no tiene platos, o no tiene el nivel adquisitivo, o lo que sea que tiene él, pues o los compras o te los prestan. Está súper ofendido el maître. La comida no vino desde que guay es así, ¿no? No, pero eran platos que ya tenían éxito en un sitio muy lujoso de Marbella. No son platos creados por ti. Eso sí que es verdad. Tú has inventado el sándwich de sobrasada, o tú has inventado la boloñesa cuando haces unos macarrones. No nos la cojamos con papel de fumar, ¿eh? Peladito, relájate. Creo que ha sido un poquito de mala leche e incluso un poquito de envidia. Le he visto que se ha sentido un poco dolido y le he visto que se ha puesto un poco hasta sentimental, ¿no? Yo no soy cocinero profesional, yo soy un aficionado. Raúl está dolido y se defiende. Lo que sí es cierto es que... Me han pasado el Instagram de esta mujer. Está súper arrugada, pobrecita. Raúl es un profesional de la hostelería. Yo lo único que he intentado es dar a mis compañeros la cena ideal que yo considero que es. Está súper jodido. Bueno, pues dejamos ya esto, ya hemos aclarado. Ahora ya, abrazos y besitos. Sí, sí, qué falsos. Qué cinco más falsos se han juntado. La cosa no va, mayores, y acaba en final feliz. Está muy bien que desprese cada persona lo que sienta. Yo admiro a las personas. Está en la cocina ahí, Lenia. Hay personas que son valientes y dicen lo que piensan de frente. Yo estoy totalmente de acuerdo en intercambios de opiniones y demás, pero llegó un momento de la conversación que llegó a más. Ya, y como tenés una bienqueda, pues no te metas. Ahora hay otras que piensan lo mismo y no lo dicen o lo comentan por detrás. ¿En quién estará pensando Bárbara? No, mi cariño, ¿esto cómo se pone? Como queráis. Arroz, pollo, la arepa... No, la arepa con las manos. Pero la arepa es... ¿La arepa generalmente? Bueno, hemos pillado segundo plato, al menos. La mantequilla es dentro de la arepa, te cuento. ¿Has hecho arepas? Bueno, está bien, joder. Hija de italiano y una venezolana, o al revés, no me acuerdo. ¿La arepa de cabrilla? No, bueno, yo la arepa generalmente la cojo así. Y la abren. ¿Vale? La abren por dentro así. Sí, le metemos un poquito. El arroz era una cantidad excesiva. A mí no me gusta ver los platos tan llenos. Solo ya si los veo me canso un poco. El arroz y el pollo tampoco me hizo mucha gracia. Pues el plato principal lo que más me ha gustado sido las arepas. No creo que le haya gustado. Quizá a mí que me pongo a Tamara así, pero los otros dos, vamos, le hicieron un asco que te cagues. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 12, tú. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Felicitarme, felicitarme, que soy importante, que soy la duquesa, felicitarme. Acuéstate. Felicidades, Bárbara, muchas felicidades. Que estoy muy gorda. León, león, león. Gracias, chicos. Qué bien, qué bien. A ver si sale. Me parece que el postre no me ha quedado del todo bien. No, tío, no sale. Vaya, hemos dado con el típico quesillo rebelde. El postre no lo voy a servir, me parece a mí. Sí, velo, para que esté desmontado. Venga, por Bárbara. Venga. Sí, Bárbara. Venga, gracias, por vosotros. Hombre mucho más. ¿Están viviendo al Shata? La nueva amistad. Eso, y que pasemos muchas cenitas juntos. Brindis de cumpleaños y brindis de concordia. Ya viene. Mi tarta, mi tarta. Pues al final sí que hay postre. Sale así. Happy birthday. Mucho rico. Quesillo, quesillo, caramarillo. Qué rico. La bien queda, ¿eh? No, no puede evitar intentar quedar bien en cualquier momento. La presentación del quesillo ha sido muy normal. Yo creo que no se ha complicado en eso. Yo creo que ha estado más pendiente de lo que es la comida en sí que de las presentaciones. Eso es lo que parece, Tamara. Pero ese quesillo ha tenido un mérito increíble. Y el nombre es por llamarlo así. Es flan en venezolano. Como si quieres llamarle Manolo. Es flan en venezolano. Está fónico de la turca que ha pillado en las otras cenas, ¿o qué? Porque ese tío, a ver, yo no quiero tampoco, o sea, no tengo ni putegas y tiene ningún problema de alcoholismo. Pero a menos lo aparentaba, porque cuando hacía los totales, que era ahí, pero esa cena está bien. No se puede ni mantener en pie el tío en ninguna cena. O sea, que el tío se ve que le pega ahí, le gusta chupar a la botella. Manolo, buscara pelo. No, 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 no. O como si quieres llamarle es flan. ¿Por qué es flan en flan? A ver. Esta conversación, ¿eh? ¿Por qué es flan en flan, eh? Eh, eh, eh. A ver, ¿quién ha puesto el nombre? Pero un postre venezolano. Me ha encantado. Está cieguísimo este tío siempre. Es lo... Para mí ha sido lo mejor de la noche. Estoy como... Me ha encantado. Para mí es lo mejor de la noche. Ese tío haciendo el amor, tiene que estar ahí. ¿Te está gustando, nena? Oh, sí. Oh, sí. Soy un cerdo en la cama. Tiene que ser una fiesta este tío, ¿eh? Madre mía, madre mía. Que quiero que salga. Venga, venga. ¿Vale? Venga, chico. Y por esta noche, chicos. Gracias por estar aquí, de verdad. Nada, gracias a ti. Ha sido un placer. Termina la cena, pero queda lo más duro. La votación final. El menú de Gaby lo he visto bastante simple. Una cosa muy... No lo hemos perdido. Qué putada. Muy básica, muy rústica. No, tú sí que te lo curraste. Que te hizo un salmorejo. Es que, tío, es que la peña critica por gusto, como yo. La cena me pareció más una cena espectacular. Lo que más destacó, pienso, que fue la decoración de la mesa. La presentación de los platos ha sido... Un poco original. Frosquita. Gaby, como anfitriona, es que realmente es que no la hemos dejado ser anfitriona. Entonces, creo que se le fue escapando un poco en la noche. Como anfitriona, bien, ¿no? Que no ha dejado nuestro aire. No creo que haya sido la mejor anfitriona. Ha quitado mucho protagonismo Miki. Hemos tenido la responsabilidad nosotros. Porque Miki es Miki. Tamara quizá me haya puesto, no sé, entre un 6 y un 7. O un... sí, un 6, quizá. Me gustaría darle mucho más nota, de verdad. A que le he dado un 4. Es que la bienqueda de estas son las peores, ¿eh? Pero haciendo una media un poco de todo lo que he visto, le voy a dar un 6. Bueno, vale, vale. Miki yo creo que se ha tirado por lo alto. Y que me haya puntuado, yo que sé, un 8 o por ahí. Un, 9. Bárbara, voy por un 5. Ay, a ver, de estos, de estos, de estos. Porque no ha habido una presentación súper refinada. Yo le voy a dar un 6. Raúl, creo que me ha puesto un 5. Y tirando por lo alto. Yo creo que no le puedo dar más de un 5. Bueno, Raúl. Será vais a cambiar todas las puntuaciones. Ellos aún no lo saben, pero Raúl ya es el mejor anfitrión de la semana. Y ahí están las puntuaciones. Aquí lo tengo. Aquí está. Pero no las cambian. El ganador, ¿vale? Así que tenemos cada sobre. Se ve que esta es una nueva versión. Porque todas las que estábamos viendo siempre eran 4 participantes y en estas son 5. Y ahora no hay cambio de puntuación. Lo cual me parece bien. O sea, el puntuas lo que puntuas. No hay cambio. Si no, no hay nada de mierda. Bárbara, Raúl, Tamara. Se les ve inquietos. Con los sobres en la mano y sin poder abrirlos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a abrir. Por orden. Decena, ¿no? Pues titín, titín. Tadadadá. Bueno, vamos. Bárbara hasta sesantigua. Qué nervios. Venga, Bárbara. Bárbara. Qué hombro más raro. Bárbara. ¿Esto ha sido así? 6,5. No parece muy satisfecha con su nota. Encima. Que solo ha escrito un tío ahí, ¿sabes? Con un permanente detrás de una cortina. Espera. 6,25. Raúl está más contento. Y aún no sabe que ha ganado. 6,25. Sigue ganando Raúl. La cena de Darth Vader. Tampoco Miqui le supera. Pues ahora me toca a mí. Y Gaby les hace sufrir un poco más. Pues, chicos, lo siento, pero... Hola, soy Raúl. Raúl es coronado como el mejor anfitrión de la semana. Miqui, muérete de envidia, cabrón. Yo el premio me lo esperaba, sí. Yo creo que... Fui humilde. Estaba entre Bárbara y yo. Hombre, es un profesional de la hostelería. Muy bueno a repetir. Y tú eres periodista, sí. Conoces a un montón de gente de Marbella. Es verdad, porque no nos hemos dicho, ¿eh? Que Raúl, por si no lo sabíais, era primer metre del Hotel Guadalpín de Marbella de Puerto Banús. Creo que no os lo había dicho todavía. Creo que Raúl jugó con ventaja. Y además él ve que es muy estratega. Ha empleado todos los medios de su trabajo para poder ganar. O sea, no puede ni hablar, ¿eh? Cuántos días de cena y acaban con él, con el Miqui, ¿eh? Le piden a las turcas el pavo. Estoy muy emocionado. Salía riendo y todo. Hay que decir que sí, que jugaba con mucha ventaja el metre. Yo creo que es la única vez que me he puesto nervioso. Le embarga la emoción. No sabe ni qué decir. La próxima ya la hacemos sin concursar. Por supuesto, a todos nos haría ilusión haber ganado y por subir la primera. Sí, sí, ya lo sabemos. Estás tiesa, que tienes la casa llena de descorches y hecha mierda. Para mí, la verdad. ASMR de calvos, me encanta. La de la ganadora hubiera sido Javi. Mi verdadero ganador sería mitin, porque la verdad que es una serie estrepende. Me la pasé increíble. Yo sé que no podía compartir, por ejemplo, con lo que él había presentado. Está desfasado del audio en este último tramo, ¿eh? Yo creo que he sido el justo ganador. Maite, está muy guapa. Ya ha venido muy sexy. Este programa no lo veremos. Nadie tiene el de Bilbao. Pero sí, es Javi disfrazado. Qué chula, ¿no? Sí, la tengo un poco de esa. Bueno, porque tuve que romper esto porque no entraban los trastos. Pégate, no querías pegarte a mí. Demonios. Intento darle un poco a él. Joder, este no lo podemos ver en serio, tío. ¿En serio que no? De vidilla al concurso. Lo fastidio, tío. Joder. Qué simbolismo. Hay uno que van más allá de lo que fueron Berena y Jafar. Y no lo vamos a poder ver en serio. Yo no tengo de eso, marrón. Tengo muchísima hambre. Qué mal. Es que él no se queja. La que te queja es que no te gusta, quita, no. La que tienes envidia de que soy mujer y me están haciendo a mí los trastos. Con esa bronca ha perdido mucho como afición. Vaya carita tienes, ¿eh? Vaya carita de bombilla. Pues no me fío al 100% de abajo. ¿De qué esta noche? Vaya. Tío, no estará. No hay ningún canal derripeado, tío. Solo salen mis vídeos. Beatriz de Benazenar. Aquí tenemos otro capítulo. Y que iremos viendo ya los capítulos sueltos que aparezcan, ¿eh? Tengo que hacer un... Recolectarlos todos. Pero es que no son capítulos enteros. Y tenemos del primero de este que hice. Que fue cuando nació la serie de reaccionar a Benazenar conmigo. Me falta también ver el último episodio de esta saga. Que sí que está. Así que lo veremos. No sé si os parece bien. Y si no os parece bien, os vais a tomar por... Que no, que no. Que yo os quiero. Os amo. Os como el ano. Elipsis. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rememba. Mi canal principal con contenido de calidad. YouTube Verité. ¡Suscríbete!